Arde la controversia, amigos, en el centro de los Estados Unidos por una propuesta de ley para que menores realicen trabajos considerados muy peligrosos. Y fíjate, Jessica, que los expertos, su gran temor es que los que terminen trabajando sean adolescentes inmigrantes. Ese es su gran temor. Juan José Méndez está en vivo desde Los Ángeles con todos los detalles. Buenas tardes, Juan José, por favor, cuéntanos. Lourdes, Jessy, de hecho ya existe una ley federal que le prohíbe a los jóvenes menores de 18 años trabajar en zonas que son catalogadas de alto riesgo, como la construcción o aquellas compañías que se encargan a procesar carne. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo, menores limpiando maquinarias pesadas y peligrosas en un matadero de Nebraska en horas de la noche a finales del año pasado. Muchos de ellos terminaron abandonando la escuela porque estaban muy cansados. Y la controversia se extiende a dos estados, Iowa y Minnesota, que presentaron proyectos de ley para relajar las protecciones laborales de menores y seguridad en los lugares de trabajo más peligrosos. Los trabajadores más vulnerables, en este caso las personas indocumentadas y especialmente las personas menores de edad, serán la fuerza laboral quienes serán explotadas bajo estas medidas. Si se aprueba el proyecto de ley en Minnesota, le permitirá a jóvenes de 16 y 17 años trabajar en la construcción y en Iowa permitirían que niños de 14 y 15 años trabajen en plantas empaquetadoras de carne. Este abogado laboral cree que las medidas han sido creadas con fines económicos más que por la falta de fuerza laboral. Si es que el problema es, mira, no podemos llenar esos trabajos, la idea tal vez es no estás pagando bien. Y en vez de tratar de solicitar niños que van a trabajar por cualquier tipo de dinero que les van a ofrecer, ofreza más para atraer gente. El autor de la ley en Iowa es el senador Jason Schultz. Con la propuesta busca además proteger a las empresas de alguna responsabilidad civil en caso que un menor sufra un accidente. Si es que lastimen, no hay remedio civil contra las compañías si es que se lastimen o se matan cualquier tipo de lesión que sufren civil. Y eso solo pueden pedir dinero o, bueno, compensación. Por su parte, el senador estatal Rich Drahan, principal autor de la legislación de Minnesota, dijo que eliminar las oportunidades de trabajo para menores hará que sea aún más difícil para las empresas encontrar empleados confiables. Las controvertidas propuestas se dan después que el Departamento de Trabajo realizara una investigación federal que descubrió que al menos 102 adolescentes, algunos de 13 años, trabajaran en turnos nocturnos limpiando mataderos en varios estados del país. La empresa sanitaria fue obligada a pagar 1.5 millones de dólares en multas. Increíble conocer esos detalles, Juanjo. ¿Qué dicen los expertos sobre el futuro de ambas propuestas? Jessy, de ser aprobadas estas leyes controversiales, abogados laborales sostienen que estas leyes van a terminar siendo bloqueadas en las cortes de los Estados Unidos. Regreso con ustedes, chicas, al estudio. Muchísimas gracias, Juan José, por este informe tan completo desde California. Bueno, y por su parte, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha asegurado que continuarán investigando a esas compañías que están quebrantando las leyes laborales contratando niños ilegalmente.